Inventbox Mira que usamos rosa Lo primero que nos dije Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a todo vapor Regresamos un favor, de mod mecánico, pero en formato 18.650 Parece que últimamente, a mí particularmente también, me gustan más los 21700 y lo que más se está viendo últimamente en el canal son mods mecánicos pero de batería 21700. Hoy volvemos con uno 18650, un poquito a la vieja usanza o para los que les gustan los formatos 18650, un poquito más pequeño, un formato un poco más compacto. Hoy vamos a echar un vistazo al Serizvapé Viking Mod. Serizvapé es una marca de estas, digamos, un poquito de segunda fila que siempre está por ahí detrás sacando algún producto que otro. La verdad es que ahora mismo no recuerdo si ya hemos hecho algo en el canal de esta marca, probablemente no, no me suena que hayamos hecho nada, pero siempre es una marca que va sacando ahí, como decimos, producto un poquito trabajando en segunda fila, no saca tampoco demasiadas cosas, pero vamos a echar un vistazo a este mod hoy, este mod mecánico y vamos a ver qué tal lo han hecho en esta ocasión. No perdemos mucho tiempo por aquí arriba, vamos a la mesa a ver el tubito. Os espero. Bueno, pues cuando uno padece de esponjitis crónica, uno de los problemas que puede llegar a tener es que compre tantas cosas que ni se acuerda de lo que ha comprado. Y vaya a una tienda y se compre un mod y luego se compre el mismo mod en otro color, no me pregunté ni por qué, en otra tienda distinta. Así que primero me llegó este de aquí y posteriormente me ha llegado este en color negro. Así que me he juntado con dos unidades del mismo mod y por lo menos vamos a tener la oportunidad de enseñaros los distintos colores que hay. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el macro, este negro, que este no lo he utilizado, así que lo lamento, no voy a poder daros impresiones sobre la pintura. Y la verdad es que vamos a ver la presentación, presentación que como veis creo que hoy merece la pena. Depararse un poquito a verlo porque la presentación es preciosa. Una caja de madera natural, Viking Mod, serifap aquí arriba, esta cadávera aquí con unas hachas o algo de eso. Todo, la verdad es que la caja es muy muy bonita, una caja preciosa, un pestillito aquí y una pegatina con una referencia aquí en la parte de atrás. Hoy creo que sí merece la pena un poquito perder el tiempo con la cajita, así que abrimos y vemos el contenido. Bueno y ya con la tapita abierta, lo primero que nos aparece es una tarjetita en la que nos pone Serifap Vicky Mod diseñado por Akram Mod en Suecia. Una empresa que la verdad es que yo no conozco. Por la parte de atrás nos viene como una especie de despiece de todo el tubo con todas las piezas y partes que lo componen. Y aquí nos incluye también el código de autenticidad del dispositivo. En la parte de abajo, otra tarjeta en la que nos viene que tenemos que utilizar atomizadores que tengan un Polo 510, que salgan lo suficiente para que sea segura su utilización. Nos informa del correcto estado de las baterías, que no tengamos envueltas dañadas. Esto siempre es una cosa muy importante en mod mecánico, sobre todo de estilo híbrido. Y por la parte de atrás también nos vienen unas recomendaciones sobre su utilización. Y una especie de tabla en la que nos indica las resistencias que debemos utilizar para mayor seguridad. Nos dice que por ejemplo de 0,15 a debajo empezamos a meternos en zona roja. Aquí tenemos un riesgo digamos moderado, una descarga moderada de batería. Y la zona segura sería de 0,25 para arriba para... Aquí pone vapeadores principiantes, por ejemplo. Y aquí dice que no lo sugiere y aquí para vapeadores avanzados. Bueno, unas recomendaciones que nos incluye el fabricante que tampoco está mal. Y ya debajo de eso nos encontraremos con el tubo, que yo lo tengo aquí fuera, pero viene protegido con esta fundita que hemos visto ya muchas veces de plástico, que viene alrededor para que no se estropee la pintura. Y en la parte de abajo del todo, un pañito para la limpieza. Y vamos a pasar ya a ver de cerca este Serivappe Viking mod tubular mecánico de formato híbrido para baterías 18-650. Vamos a empezar como siempre por la parte superior, donde nos pone aquí arriba unos marcajes Serivappe y Akran, que se supone que es la marca que lo ha diseñado. Como vemos tiene conexión híbrida y es de estos mods que tienen un rebaje por la parte superior, que últimamente se está poniendo bastante de moda. Que al parecer es para que no se queden las bases de los atomizadores pegados y también pueda recoger un poco de líquido en caso de fuga y demás. Y que no se nos vaya, por ejemplo, para la zona del 500G. Nada más por aquí arriba, simplemente de que se trata de un mod de 24 milímetros, por lo tanto atomizadores hasta 24 milímetros integrarán sin problema. Y vamos bajando un tubo recto con ventilaciones en la parte superior. Ya sabéis lo que yo pienso de eso, me gusta mucho que tenga la ventilación arriba. Y aquí tenemos un grabado muy bien realizado, bastante profundo, con una especie de hachas y una especie de yelmo de algún guerrero. La verdad es que es muy bonito, nada más por aquí. Y en el cuerpo tiene este rebaje que por supuesto es para que se quede mejor en la mano, para mejor sujeción y demás. Esto ya lo hemos visto también en muchísimos modos. En la parte inferior, aquí una especie de cenefa también con unos grabados. Y ya abajo del todo nos encontramos con el pulsador. Pulsador como veis con baño de plata, que ahora veremos en más detalle. Y para ello vamos a desenroscar pulsador que tiene muy pocas vueltas. Hay que darle muy pocas vueltas a la rosca para sacarlo. Y aquí dentro nos vienen lo que son los recambios. Un pin y un muelle. No tiene por ahí nada más. Vamos a ver el pulsador. El pulsador es un pulsador un poquito extraño. Va alojado sencillamente ahí dentro. Y es un pulsador de los que últimamente están de moda, que son de contacto continuo. Esto está siempre en contacto con la batería. Y lo que es el contacto se hace interiormente en el pulsador. De manera que evitamos el problema de los arcos, de esos puntitos negros que salen en las baterías por chispas o arcos voltaicos entre el pulsador y la batería. Para desmontarlo, simplemente tirando un poquito, aquí tenemos el muelle que va cogido como a presión tanto en esa pieza inferior como en la parte superior. Entre ese contacto y este contacto, como veis todo con baño de plata, es donde se hará la conexión internamente del pulsador. Y ese muelle que repele a las dos partes y hace que la batería también no necesite de ningún tipo de ajuste. El ajuste será totalmente automático. Todo viene, como veis, con baño de plata y también viene con un aislamiento en la parte interior del pulsador, cosa que está muy bien para evitar que en ningún momento pase la corriente por el muelle. La corriente siempre hay que evitar que pase por el muelle porque si pasara, actuaría como una resistencia y el muelle se colapsaría. Por la parte de abajo, aquí tenéis en detalle que tiene como una especie de rayas en forma de cruz y el número de serie muy brillante, como veis todo con baño de plata. Y con respecto al pin que nos viene incluido como recambio, como veis, es un pin un poquito más alto que el que trae. El que trae puesto es este, que como veis desde este resalte hasta la parte superior, hay menos distancia que en este. Por lo tanto, con este tendremos un recorrido más corto. Para el montaje, tras su mantenimiento o lo que sea, es muy sencillo. Como os digo, el muelle se queda ahí cogido y no se cae. Y en la parte de arriba hace exactamente igual. Lo metemos y se queda totalmente cogido. Por lo tanto, ya esto no se desmonta. Está muy bien hecho lo que es el diámetro del muelle para que se queden las dos piezas unidas y no se caiga. La verdad es que el funcionamiento es bastante suave y el montaje, como podéis imaginar, simplemente meterlo aquí y roscar en el muelle. Una cosa que ya hemos visto mil veces en mod de este estilo. Así que colocamos un atomizador, siempre acostumbrados a tener el atomizador totalmente roscado hasta el final antes de meter la batería. Positivo arriba, vamos a meter esta Colisee S26 y el pulsador, como os digo, que simplemente hay que apretar y tiene muy poco giro. Con un par de vueltas o vueltas y medias ya está apretado. Y nada más por aquí. Este es el conjunto que hace este negro y os voy a enseñar el que yo he estado utilizando. Este lo tengo hoy sin limpiar ni nada. Es el de cobre, para que veáis el acabado y cómo se queda con el uso. Nada más por aquí. Vamos arriba y lo probamos. Pero antes de eso, casi se me olvida que hay que hacerles la prueba de salida de potencia. Estamos hablando de humos mecánicos y creo que va a ser el primer 18 que utilicemos con este atomizador de prueba, que es el que estamos utilizando en todas las pruebas. Vamos a ver, vamos a utilizar esta batería, que es la que tengo para todos los testgamos con baterías 18650, una VTC5A, que hoy se va a estrenar con este mod. Y partimos de un voltaje de 4,14. Así que vamos a colocarla en el mod. Y ya tenemos también colocado el atomizador de prueba, una resistencia de 0,10, la misma que estamos utilizando para todas las pruebas de salida de potencia. Y aquí en pantalla, cuando pulsemos, veremos la salida de potencia que da con esta batería VTC5A. Vamos con ello. El primer 18 que vamos a tomar como referencia para futuras pruebas. Vamos a ver. 3,27. Vamos a ver si la pulsación alemán es constante. 3,26. 3,25. Como vemos, bastante consistente, cada vez un poquito menos, porque la batería cada pulsación está un pelín más baja. 3,26. Ahí la hemos dejado recuperar un poco más. Así que una pulsación bastante consistente en este mod. Así que ahora sí que sí, vamos para arriba y lo probamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca? Este Serisvape Viking. Como veis, se trata de algo que ya hemos visto mil veces. Un mod tubular 18650. Pero con esa particularidad del contacto directo con batería, que siempre previene esos arcos, esas marcas negras que salen en los polos. Que hay últimamente muchos mods que están dando ese tipo de problema. En este lo prevenimos con ese sistema de contacto directo. Y al ser una pulsación interna en el pulsador y con esos baños de plata, se evitan esos arcos y no nos daña las baterías sobre todo. Como veis, como decimos, un mod muy simple. No tiene tampoco nada muy destacado, como suele pasar en todos estos mods mecánicos. En un formato 18650, que aunque yo soy más partidario ya a día de hoy de los mods 21, todo lo que sea de una única batería, es cierto que hay mucha gente que le siguen gustando, por ejemplo, los formatos 18650 para button feeder o para tubos por lo pequeño que queda el conjunto. La verdad es que queda un mod muy muy pequeñito para atomizadores de 24. Queda súper coqueto, súper chulo, muy pequeñín y muy manejable, muy portable. Vamos a hablar de unos puntos negativos y positivos de este mod. Vamos a empezar por los puntos negativos. Respecto a los puntos negativos, en este no, porque este es nuevo, pero en el que yo he estado utilizando, en el de cobre, como habéis visto, lo que es la zona del pulsador, viene con un baño de plata y viene muy muy brillante, muy pulido. En este, de posarlo, simplemente de posarlo encima de las mesas y demás, ese pulsador se ha arañado bastante, tiene bastante raya y se está poniendo un poquito feo. Así que queda muy bonito, muy brillante, muy plateado, con ese pulido, pero se araña con facilidad, así que no se conservará durante mucho tiempo el acabado que trae de serie, como habéis visto, en este que está sin estrenar. Así que ese es un punto negativo. Y si os digo la verdad, pues, para mí particularmente, yo pondría que otro punto negativo es que sea 18650 y no 21700. Pero como os digo, creo que hay gente que le gusta mucho el formato 18 y para ello eso no será un inconveniente. Así que para mí lo es, pero un inconveniente, digamos, personal, una nota negativa personal sobre este mod. Pero si lo que os gusta es el 18650, buscáis un mod más pequeño que un 21, o que no tenéis baterías 21 y os gustan más los 18, pues aquí tenéis una buena opción porque la verdad es que en cuanto a puntos negativos, como habéis visto, no tiene mucho. Pero vamos con los puntos positivos. Respecto a los puntos positivos, lo primero, destacar la ventilación superior. Sabéis que eso siempre le aporta un plus de seguridad a todos los mods y yo siempre me he mordido la lengua. Lo valoro muchísimo. Así que ventilaciones arriba no son muy, muy grandes. Tiene un par de orificios de un buen diámetro. Yo hubiera agradecido que por ejemplo otras eran dos más, pero afearía la zona del logo y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, en cuanto a todo lo demás, la construcción, el metal se ve muy bien trabajado. La calidad de la pintura, por lo menos, lo que es la aplicación, la terminación del mod, está muy bien en cuanto a duración. No os puedo decir, porque yo el que he estado utilizando ha sido el de cobre y este me llegó más recientemente. Así que no os puedo decir sobre la pintura, pero se ve muy bien realizada y se ve una pintura bastante dura. Yo creo que puede ser que sea duradera. Aunque, como os digo, no lo he podido comprobar. Los grabados vienen muy bien hechos. Tanto este de aquí arriba del yelmo este con las hachas, como todas estas cenas para abajo, todo viene muy bien. Todo bañado en plata en la zona de contacto. Como habéis visto, muy justito el muelle entre la parte del pulsador y la parte móvil. De manera que hace que todo el bloque se quede unido y que no se suelte cuando desmontamos. Eso está muy bien. Podemos desmontar, sacar el botón y sacarlo todo y no se desmonta nada. Esto no se sale accidentalmente. Eso está muy bien. Me ha gustado ese detalle. Muy curioso eso de que tenga tan pocas vueltas porque lo metemos aquí y sencillamente con, yo creo que vuelta y media más o menos, ya lo tenemos cerrado. Es curioso. Se hace, estamos acostumbrados a cerrar los mods con más vueltas y este se te cierra y se te abre en un momento. En cuanto a puntos positivos, creo que también lo vamos a dejar por ahí. La verdad es que es un mod mecánico y tampoco tiene muchas más cosas que ver. Vamos a pasar a probarlo, vamos a dar un par de caladas y os digo, y bueno, os digo, veis cómo funciona. Tengo montado aquí un setup bastante exigente para una batería de 1850 en el entorno de 0.10 con un dual coil. Vamos con ello. Como veis, todavía no tenemos con qué comparar porque no hemos hecho más pruebas de caída de voltaje en mod 18650, pero yo diría que tiene una muy buena salida de potencia. Se ve que es un cobre de buena calidad por el color que tiene y demás y todos esos contactos de baño de plata y demás se notan y además hace que no se note nada en temperatura en el pulsador. Señales todas de que el mod es muy conductivo y no va a dar problema en cuanto a salida de potencia con respecto a otros mods. Así que yo lo situaría bien en cuanto también a salida de potencia. Se me ha olvidado decirlo en el macro y enseñarlo. Por la parte dentro del tubo no viene revestido ni nada. Ahora que os comento lo del color, pero se ve el color del cobre, un cobre de buena calidad por la parte interior. Como veis, un cobre muy rojizo de los que inspiran bastante confianza, pero no viene con ningún tipo de aislante y demás. Eso lo podéis tomar también como una nota negativa del mod. Creo que se trata de un mod bastante recomendable. Si buscáis un mod 18650, no hay tampoco muchas opciones últimamente en el mercado. Casi todos salen 21700. Aquí tenéis una buena opción. Un mod que he visto que está en el mercado español, está en tienda, en un precio intermedio. No se sube mucho de precio. Es una marca que trabaja más bien a niveles económicos, pero que tiene muy buenas calidades y muy buen funcionamiento. Así que si buscáis algo así y os ha interesado, adelante porque creo que es muy buena compra. Nada más por el día de hoy. Deciros que este mod se ha comprado con los fondos de Patreon, así que gracias a todos los Patreon que han hecho posible este vídeo y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia. ¡Suscríbete al canal!